¿Qué tenemos? Es un piso misterioso que voy a ir subiendo de a poco ¿Piso misterioso? Bueno, a ver entero Bueno gente, muy buenas tardes Estamos nuevamente en Pinamar Así como lo ven Estamos en Pinamar Norte En una casita que alquilamos Que vinimos con la mamá de Belu Con los niños ¿Cuándo tu mamá? Mi mamá y Nico Paca Que vino Les voy a mostrar la casa entera Por dentro Que la vean Les va a encantar Mientras bajamos valijas Y todo Ahí va Yo quería probar Bueno Es muy largo Es muy largo, ¿no? Gente, miren que tremenda que está La casa en la que vamos a estar alojados Le voy a dar toda la vuelta Este es el ingreso que tiene por acá Principal O las cocheras por allá Y arriba tiene un gimnasio Que está muy bueno Así que lo vamos a ir a ver Ya Vamos a Un bichito bolita Que loco Vamos a entrar por la otra puerta Que los voy a guiar Les voy a mostrar Ya tenemos la Raptor afuera A Elegante Que está Elegante Elegante así como lo ven Tremendo ¿Y qué tenemos en la mansión? Vamos a hacer La vueltita Tenemos por acá Voy a ir acá por la cochera Cochera Super pro Para meter UTVs O lo que quisiéramos Tenemos una parrilla Que está increíble Living entero Living entero Con cocina Hola Las damas de la casa Con un novio No me alcanza para las dos ¿Están buscando novio las dos? Solteras Vamos Gente Tenemos galerín Que está También como lo vieron recién Un baño acá Miren que lindo Está todo en pescables Inclusionante Lo cuidado que está esto Por donde lo mide Un dormitorio Después del dormitorio Subimos Tenemos Segundo piso Que hay aquí Otro dormitorio Esto lo voy a hacer más Con mosquitos Ya que estoy Dejaron todas abiertas Y hay mosquitos Otro dormi Un baño Otro dormitorio Dormitorio principal Donde vamos a dormir Con Rossi Seguro O sea Miren la vista Que tiene esto Por favor No, no, no Es preciosa Acá a la vuelta Viene a la vuelta Está mi socio Javi Y acá vamos a festejar Mi cumpleaños Un baño Completito 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 Y otro piso más Que que habrá En el piso misterioso Este Que tenemos En este piso misterioso Que voy a ir subiendo De a poco Este piso misterioso Lo van a ver En 3, 2, 1 Tenemos un Quincho Enorme Tipo sala de juegos Balcón Por este lado ¿Ven? Enorme Con Televisor Un chocito Y el gimnasio Que es una máquina Para mi gusto Tengo para hacer Un montón de cosas Vamos La verdad que está Impecable la casa Impecable Otro baño acá arriba Todos los baños Tienen ducha Eso es fundamental Para que no nos bañemos En baños juntos Y cada uno tenga su baño Así que no se pierdan Voy a seguir mostrándoles Muchísimo contenido más Para YouTube Espero que les guste Suscríbanse al canal Y también también Viajan conmigo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!